Con sombrero y bien portado, entre escuelas y caballos, a Juanito Ruiz Hernández, me dedico a mi guapango, nomás porque es un buen gallo, con gusto yo se lo canto. Tecuna humilde y sencillo, honrado y trabajador, sus raíces no la penan, y rancho con mucho honor, Tamaulipas es su tierra, los caballos su pasión. En los lomos de un caballo, dos décadas lo respaldan con la música ranchera, presentándose en las plazas, en la feria de San Marcos, su estado representaba. Y arre porque nos alcanzan, entre escuelas y caballos, que se alisten los jinetes, que galopen esos cuacos. Y un saludo para mi compadre Juanito Ruiz, y puro Capitanes DC. Buenas sombras le cobijan, los consejos de sus padres, sus hijos son su reflejo, motivo para impulsarle. Saludos a todos los cabalgantes, que hoy andan entre escuelas y caballos, y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, arre porque nos alcanzan. Por ahí que nos echen la mano también, suscribiéndose, y que le piquen a la campanita de notificaciones, para que cada que salga un video, pues ahí lo vean. Recuerden que todos los días en YouTube, por ahí sale un video nuevo a eso de las 8 de la noche. Pues bueno, Diosito los bendiga mucho. Gracias por seguir la página, gracias por ser parte de escuelas y caballos, y arre porque nos alcanzan. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muy buenas tardes, queridos hermanos. Vamos a iniciar la religión y la iglesia de la celebración. Y recibimos a Daniela, su única vez, acompañada de sus padres, dominiales y amigos, y la comunidad de la tierra unida que se deniestan sus herencias. Oremos por él y por todos los presentes, para que el Señor nos siga creciendo. Se ponen en nombre del Padre, en nombre del Espíritu Santo, la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión de la Espíritu Santo, esté con cada uno de ustedes. En un momento de silencio, vamos a reconocer a Dios nuestros pecados. Digamos, yo confieso, ante Dios lo poderoso, y ante ustedes hermanos, que he explicado mucho, de pensamiento, palabra, obra y la iglesia, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, vuelvo a Santa María de Santa María, a los ángeles, a los santos, y a ustedes hermanos, y que se accedan por mí, ante Dios nuestro Señor, Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos, Dios nuestro, siempre dispuesto, y que siempre nos escuchas en nuestra fricción, te damos gracias por tu bondad, y por el don de la vida de Daniela, su única mesa. Te pedimos que la libres de todos los padres, y que ella pueda servirte siempre con la vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos, tomen asiento, por favor, hermanos, vamos a escuchar con atención la palabra de Dios. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, aspirad a los dones de Dios más excelentes. Voy a mostraros el camino mejor de todos. Aunque hablara la lengua de los hombres y de los ángeles, si no tengo caridad, no soy más que bronce que resuena, o platillos que atuten. Aunque tuviera el don de profecía, penetrara todos los misterios, poseyera toda la ciencia, y mi fe fuera tan grande como para cambiar de sitio las montañas, si no tengo caridad, nada soy, aunque repartiera en mi vozna todos mis bienes, y aunque me dejara quemar vivo, si no tengo caridad, de nada me sirve. La caridad es muy pasiva, la caridad es servicial y no tiene envidia, la caridad no es presumida y se envanece, no es maleducada ni egoísta, no se irrita ni guarda rencor, no se alegra con la injusticia, sino que goza con la verdad. Disculpa sin límites, cree sin límites, espera sin límites, soporta sin límites. La caridad no pasará jamás, aunque pasen las profecías, aunque desaparezcan las lenguas, aunque la ciencia sea destruida, pues conocemos algo, no todo, y ni los profetas lo dicen todo. Pero cuando llegue la consumación, todo lo que es imperfecto desaparecerá. Cuando era niño, hablaba, sentía y pensaba como niño. Cuando llegué a ser hombre, dejé atrás todo lo que fue de niño. Ahora vemos confusamente como en un mal espejo, pero después será cara a cara. Ahora, solo conozco de manera imperfecta, pero entonces conoceré a Dios como él me conoce a mí. Palabra de Dios. Van a responder, del Salmo 127, Dichoso el que teme al Señor. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos, comerá del fruto de su trabajo. Será dichoso, le irá bien. Su mujer hubo mil fecundas en medio de su casa. Sus hijos hubo remuevos de olivo alrededor de su mesa. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga, te deseo que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Dichoso el que teme al Señor. De pie. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Debemos amarnos a los otros. Así, Dios permanece en nosotros y su amor entre nosotros es perfecto. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, un doctor de la ley le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos. El segundo es el que manda a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Decimos gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento, por favor. Muy buenas tardes, queridos hermanos, en el Señor Jesús. Una disculpa para cada uno de ustedes por el retraso. Un poquito, bueno, un poquito, sino mucho, ¿verdad? Pero, bueno, ya estamos aquí con una profusión. Pero estamos aquí en este momento muy importante, muy significativo para cada uno de ustedes, familiares, amigos, muy queridos de Daniel. Pero sobre todo para ti, has venido el día de hoy a celebrar tus 15 años y tu familia, amigos, personas que te aprecian, te acompañan. Y que a lo mejor personas que no estuvieron aquí, pero que donde quiera que estén, ellos te acompañan con gran alegría en su oración. El día de hoy, yo quisiera hacerte dos invitaciones. Primero, deseas agradecer. Yo sé que en tu mente y en tu corazón, por eso estás aquí en la iglesia, para darle gracias a Dios. Porque es lo más importante y lo más significativo de tus 15 años. Todo lo demás es un par, ¿verdad? Los regalos, el baile, la comida, todo lo que van a celebrar después de la misa, de la celebración, de la misión de gracias. Pues eso es un extra, ¿verdad? Por su amor, Dios lo ve y lo manifestamos a través de la convivencia, de la alegría, de la comida, del paquete, los regalos, el baile. ¿Por qué no sacan gente? Todo esto es un padre. Pero sobre todo, lo más esencial, pues es venir a darle gracias a Dios por tus 15 años, Daniela. ¿Cómo Dios te ha acompañado a lo largo de todo tu vida? Primero, porque es un regalo de Dios. Que tú tengas vida, que tengas existencia, que Dios te ha llamado a vivir. Y que Él te ha acompañado a lo largo de estos 15 años. Y cada uno de ustedes que la ha visto crecer, pues ha sido testigo de cómo Dios te ha asistido a lo largo de tu vida. Esa es la primera invitación que yo te hago, a que le des gracias, por mayúscula. Porque no se compara lo que nosotros le podemos dar a Dios con lo que Dios nos da. Principalmente la vida, la salud y todo lo que Dios nos da. Que tú seas agradecida. Siempre se nos enseña desde pequeño a ser agradecidos. Qué padre, qué bonito es cuando una persona es agradecida, cuando una persona es de fe. Tú, siendo una mujercita de fe, con todos los valores que te ha enseñado tu familia, tus padres, tus padrinos. Tú sigues así. No sé si estás estudiando Daniela. ¿Sí? Que tú siempre le eches ganas. Que tú, en tus metas, en tus proyectos, siempre tengas en cuenta a Dios. Dios no te va a defraudar la vida. Tú siempre acércate a Él con un amigo, con un Dios que acompaña, con un Dios que es fiel, que siempre nos acompaña. Nosotros a veces somos los que nos alejamos de Dios. Pero Dios siempre está ahí. Dios siempre nos busca y nos busca donde quiera que andemos. A veces, a través de acontecimientos, Dios nos llama y nos dice a qué estoy. Con los brazos abiertos para siempre escucharnos, para consolarnos, para fortalecernos. Y sobre todo, también en los momentos tan alegros, como el día de hoy. Pero, qué bueno, ¿verdad? Que tú seas agradecida con Dios. Y la otra invitación que yo te quiero hacer en este día, es que le pidas a Dios, como cada uno de nosotros, le damos gracias a Dios por Daniela. Y también le pedimos, como tú, ¿verdad? Que le pidas a Dios que te conceda vida, una larga vida, salud, felicidad, bienestar. Y todo lo que tú deseas en tu mente y en tu corazón. Hoy, le escuchamos en la primera lectura del apóstol San Pablo a los Corintios. Y nos dice, San Pablo, cuando yo era niño, me hacía las cosas del niño. Otoaba, pensaba y hacía las cosas del niño. Mas ahora que ya soy un hombre, de aquí atrás todo lo de niño. Esta lectura a mí siempre me recuerda mucho a los 15 años. ¿Por qué? Porque ya no eres una hija. Pero todos esos acontecimientos buenos te van a ayudar y te van a empezar a seguir o a continuar en tu vida en tus proyectos. En el Evangelio, ¿qué escuchamos? Un doctor de la ley le pregunta a Jesús, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? ¿Y qué le responde Jesús? ¿Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas? Yo te invito, Daniela, a que tú ames a Dios. Si tú ya no amas a Dios, pues que lo ames con mayor intensidad, con más fuerzas. Ese es el primer mandamiento que nos enseña Dios. Amarlo sobre todas las cosas. Que tengas a Dios en primer lugar. A tu familia que también, pues nunca te va a dejar como Dios, nunca te va a abandonar. Tu familia, tus amigos, pero sobre todo Jesús, nuestro Señor. Ese es amigo fiel que nos acompaña, que nunca nos va a defraudar. ¿Qué dice el Señor Jesús? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. A tu prójimo. ¿Quién es tu prójimo? Pues todos los que te rodean. Todos tus amigos, tu familia, pero también a aquellas personas que a lo mejor no te rodean. Aquellas personas que se te dificultan, también a ellos los invitan el Señor. A los más pobres, a los que sufren. Ahorita tú que tienes 15 años, puedes hacer muchas cosas buenas. Tienes todo un futuro por delante y el Señor Jesús los invita siempre a hacer el bien. A través de las buenas acciones que tú dejes huella, que tú trasciendas, que digan, ay, Daniela lo hizo. Daniela es una mujer de fe, Daniela es una mujer de valores, que ama a Dios, que se esfuerza por cumplir los mandamientos. Que honra a sus padres, porque también es un mandamiento de la vida de Dios. Honrarás a tu padre y a tu madre. Después tenemos un pindito, ¿verdad? El Señor Jesús nos dice, amar a Dios, amar al prójimo como a ti misma, como a ti mismo. Eso Jesús nos dice. Y muchas veces se nos olvida, hermanos, amarnos a nosotros mismos. Que tú te sientas una mano, amándame a Dios. Porque Dios los ama, Dios te ama con amor infinito. Que tú siempre seas una hija de Dios muy agradecida. Digamos con fe que así sea. Gracias. Se fuera en el pie, por favor. Yo los invito a que lo ofrecemos a estar aquí. Acá la intención van a responder. Si renuncio y a las terceras de las preguntas vamos a responder siempre. Yo les pregunto, ¿renuncian ustedes a Satanás? ¿Renuncian a todas sus obras? ¿Renuncian a todas sus emociones? Ahora les pregunto, ¿creen en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creen. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de María la Virgen? ¿Padeció, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha de su Padre? Sí, creen. ¿Creen en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica? Sí. ¿La comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna? Sí. Digamos juntos, esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia. Que nos gloriamos de profesar de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Invito a los Padreos a que enciendan la vela del Señor Pascual, por favor. Hermanos, abrimos al Señor nuestras súplicas y necesidades para que sea quien nos conceda las gracias necesarias para la salvación. Después de que nos vamos a responder, te lo pedimos, Señor. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor por que nos ha perdido para nosotros, que nos ha bendecido por toda clase de bienes espirituales y celestiales. Robemos al Señor. Se lo pedimos, Señor. Bendito sea el Señor por que sigues manifestándote por medio de tu palabra. Te pedimos que nos concedas ser siempre agradecidos. Robemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Bendito sea el Señor por que nos concedas la vida y felicidad para que no nos olvidemos de ti. Conceda tu hija, Daniela, a su única misa, que agradece todas tus bendiciones para que busquen en el transcurso de su vida la felicidad auténtica y verdadera. Robemos al Señor. Bendito sea el Señor por que nos has reunido en esta celebración por los 15 años de Daniela. Te pedimos que podamos ser siempre agradecidos por tu gracia, por todos los bienes que nos has dado por medio de tu Hijo Jesucristo. Robemos al Señor. Dios, todo poderoso y eterno, siempre dispuesto a favorecer a tu supervivencia. Como siglos de tu amor, escucha las súbdicas de tu pueblo y concederles por tu misericordia a tu bienes espirituales. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora, sus papás y sus patinos se van a tomar de la vela encendida, por favor, van a tomar de este compromiso que hicieron el día de tu compromiso. Nada más no vayan a marchar a la de aquí, con la silla se van a tomar de la vela encendida, también Daniela va a tomar la vela encendida. Nada más no vayan a marchar a su estilo, ahí por favor, cuidar. Se toman los signos de la vela, por favor. Nada más tengan cuidado de lo manchón o algo mejor. Reciban la luz de Cristo, ustedes, papás, cariños, de Daniela, de tu bautismo, Daniela. Tus papás y tus patinos encenderon una vela en un signo de tu amor, de la fe que se encendió en tu corazón. El día de hoy, que corresponde a ti, que haga con tu conciencia, seguir cuidando esta fe. El día de hoy mismo, tus papás y tus patinos encendieron, por Jesucristo nuestro Señor. Pueden apagar la vela y pasar a su lugar, por favor. Hermanos, el amor de Dios ha sido derramado a nuestros corazones, con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con bella esperanza la oración que Jesucristo nos ha enseñado. Padre, Padre, Padre. Padre, 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 Padre. Amén. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dé y mi paz les dé. No tengas en cuenta nuestros pecados y no la fe de la iglesia. Y conforme a tu palabra, consenso de la paz y la vida. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con ustedes. Como hermanos en Cristo, les saludo a la tercera vez. Amén. Amén. Hermanos, Él es Cristo, el poder de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dé y mi paz les dé. Llegado, preparado para recibir la Sagrada de Comunión, primero, el lugar a la montaña, el fuego es el día. Vamos a hablar juntos, capitán. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Cosa, que es la planta y al agua. 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 Dios todo poderoso que mediante este pan de vida le dejas librar a los cielos de las ataduras del pecado y restaurar viagosamente sus fuerzas, concedenos crecerse y cesar en la esperanza de la iglesia, por Jesucristo nuestro Señor, vamos a hacer la entrega de la lente y el rosario, para que se la entregue por todo, a la tierra, vamos a agradecer el rosario y la familia. Daniela, para que siempre acudas a nuestra Madre Santísima a través de la tradición, a través del santo rosario, que veas en María un modelo de mujer, de fe, de esperanza, de amor a Dios, de respuesta a Dios, que dijo sí. También para que veas en María Santísima un modelo de pureza, digamos juntos, Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es de ti, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, también la palabra de Dios, encuentres en ella fuente de paz, que siempre leas la palabra de Dios en ella, encontrarás la vida, encontrarás consuelo, fortaleza, alegría, para que siempre leas el libro de Dios, su revelación y acudas a ella con una mujer de muerte. Amén. Hermanos, 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 vayamos con la alegría a vivir lo que aquí hemos celebrado, pueden ir en paz. Sí, gracias, gracias. Vamos a darle un fuerte aplauso a la Madre Santísima. Muchas felicidades, ¿estás contento? Te invito a que voltees hacia atrás y que le demos otro fuerte aplauso, por favor. Gracias. 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 Gracias.